Música 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 Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis super amigas Y para hacer la canción pues Me tengo que echar un trago con ustedes Como ya no estás dormido Voy a celebrar tu olvido Voy a bailar los años que regaré Con mis amigos Y los marcos son churros Se echando a su unido Y los marcos son churros Y los marcos son churros Y los marcos son churros Pero el marco son churros Y los marcos son churros El ayuno pre-pujoncito Para los que no saben, yo lo dudo mucho El cartoncito es donde el borrachito lo agarra más libre De donde pueda, pues, del cartón No sé cuál es el cartón El cartoncito es esto, la diversidad Se siente tan rico ¿Ves? 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 Esos son los borrachitos Y las borrachitas son como agarramos al hombre de cartoncito Con una sola mano, Juan Se siente tan rico la cosa ¿Ves? 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 ¡Gracias!